La agenda del día iniciaremos con una introducción breve sobre qué es calidad del aire. Luego el ingeniero invitado, el señor Carlos Grimberg, nos hablará sobre las estrategias para regresar a la nueva normalidad y cuáles son los métodos que las diferentes instituciones internacionales promueven para el retorno al uso de los edificios. Posteriormente el equipo de Samsung presentará distintas soluciones para la mitigación de los agentes contaminantes y preservar la calidad del aire interior. Iniciaremos nuestra presentación con un corto video sobre el corporativo de volver a trabajar. Por favor. Gracias. 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 страшos. Gracias. 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 ideas sobre calidad del aire interior y otras ideas interesantes que estamos trabajando en Samsung. Obviamente, como vimos en el video, es un nuevo mundo. Todos lo sabemos después del COVID, las cosas han cambiado. Y yo pensando en este mensaje de bienvenida a este evento, esta conversación. Me recordaba un libro que se llama El obstáculo es el camino, donde habla de cómo las personas crecemos cuando nos enfrentamos a un obstáculo. Y vaya si este ha sido un obstáculo, ¿verdad? Creo que todos los escenarios que nosotros preveíamos en el mundo de grandes dificultades, obstáculos y tragedias, estaba considerado un virus o algo parecido que afectara la calidad de aire. Pues bien, aquí estamos y ese día ha llegado y llegó hace un año, dependiendo del país. Pero podemos decir hoy con orgullo que la comunidad de ingeniería, la comunidad de aire acondicionado en nuestra región ha estado al nivel. Y bueno, yo creo que este hora y media de conversación es un aporte más a esos ingenieros, arquitectos, diseñadores y en general participantes del mundo del aire acondicionado en nuestra región, de compartir estas ideas para seguir mejorando nuestra labor de proteger a la gente en nuestros edificios y en nuestros hogares. Por último, también quiero decir que en Samsung estamos creciendo, estamos expandiéndonos en nuestro camino hacia el liderazgo en la región. Tenemos muchos y muy buenos, excelentes talentos, estamos muy contentos de trabajar con ustedes y realmente queremos desarrollar una relación a largo plazo con ustedes. Esto no es una conversación solamente de hoy, esto es una continuación para aquellos que ya nos conocen y un comienzo o un comienzo para aquellos que tienen la primera visión sobre nosotros. Así que los quiero dejar con nuestros ingenieros, espero que este sea una conversación interesante. Ya comentamos con los muchachos y las chicas que hagan todo lo interesante que sea posible esta conversación y que sea un momento de buenas ideas que despierten curiosidad para que la conversación continúe. Yo los invito a que mañana, hoy mismo o esta semana levanten el teléfono, manden un mensaje de texto, hagan algo que los comunique con los ingenieros de Samsung a nivel de sus oficinas locales o inclusive regionales. Y quizás continúen esta conversación, explorando un poco más de la información. La información es muy vasta, así que definitivamente no apuntamos a cubrir todo lo que hay que decir sobre estos temas, pero sí un inicio que puede dejar algunos pensamientos interesantes. Por último, y de nuevo agradeciéndoles su tiempo que yo sé que es muy valioso, les digo que cuando terminen este video, les pido un gran favor. Estamos desarrollando nuestros canales de social media, como se dice. Si nos puede dar un follow en YouTube, LinkedIn o Facebook, yo les voy a agradecer. Estamos desarrollando nuevos conceptos, nuevas informaciones y queremos que estén informados de todo lo que estamos haciendo en Samsung. Así que de nuevo, de parte mía, de Martín Sierra y de todo el equipo, muchas gracias por su tiempo y espero que sea interesante. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Gracias Martín por la invitación. Iniciaremos hablando un poco sobre qué es aire. Aire es una mezcla de compuestos, componentes y gases con los cuales en conjunto genera un nivel de purificación que permite podamos respirarlos y todos generamos confort en el ambiente. La calidad de aire interior es la medida de la calidad de aire que combina el confort del espacio y las capacidades o características que permiten la salud en los seres humanos. Distintas asociaciones internacionales, ASHRAE, LEED y otras, miden la calidad de aire interior como uno de los criterios más importantes para considerar que un edificio es eficiente y apropiado para el uso humano. Todos los sistemas de ventilación, tanto mecánica como natural, permiten mejorar esta calidad de aire y que conocemos como síndrome de edificio enfermo. Es un edificio que no tiene la calidad de aire adecuada y que puede generar enfermedades y otros contaminantes. Debemos tener en cuenta que el 90% del tiempo los seres humanos permanecemos en el interior de un edificio, lo cual es precedente para tener una buena o una mala salud. Siguiente. Es importante conocer que la calidad de aire interior no es solamente un coeficiente considerado de dentro de edificios, sino que es una combinación también del ambiente exterior. Muchos países globales tienen estrategias en mejoramiento de la calidad de aire exterior. Y debemos considerar que países como Brasil, Argentina, en los años recientes han aumentado su nivel de polución. Y México es el séptimo país en el mundo con mayor índice de polución con Chile. Esto es importante porque al tener un edificio enfermo, presentamos situaciones como ausentismo, enfermedades crónicas, dolores de cabeza, que dificultan el funcionamiento correcto en los espacios. Siguiente. Como mencioné anteriormente, todas estas enfermedades afectan la calidad de trabajo, la forma en que nosotros vivimos, que también nos sentimos todos los días. Y es importante que no solo midamos, cuando hacemos un diseño de aire acondicionado, el nivel de confort, sino también el nivel de purificación, la calidad de aire, de la calidad de aire interior, así como también la proporción de ventilación natural que se genera para regenerar el espacio. Ahora continuaremos con nuestro invitado, el ingeniero Carlos Grimbel. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con más de 45 años en el mercado de la refrigeración y el aire acondicionado, como consultor e instalador. Fue presidente del Green Building Council en 2009 y actualmente es el presidente electo de la misma asociación. Fue presidente en 2006 de la asociación Ashway Capítulo Argentina. Buenas tardes, ingeniero, y bienvenido a nuestro evento. Hola, buenas tardes María, gracias a Samsung por haber pensado en mí para poder compartir algunas ideas. Bueno, lo que usted dijo es parte de lo que todos pensamos y lo que yo quise titular con esta presentación, que es una nueva realidad difícil para nosotros para seguir viviendo el aire. Como ustedes dijeron, hace muchos años vivo del aire, hace más de 45 años y en este año y medio se nos hizo muy difícil vivir del aire porque de alguna manera se nos identificó como los culpables de la difusión de los principios del COVID. Menos mal que no éramos los que habíamos originado el COVID, pero veníamos segundos y tuvimos que trabajar mucho todos los que estamos en este mercado que queremos tanto para demostrar que no somos esos culpables. La siguiente, por favor. Hasta marzo del año 2020, ustedes, los consultores como es mi caso, todo el mercado, veníamos trabajando en todos los temas vinculados a la eficiencia energética. El rendimiento, la eficiencia, el bajo consumo. Y aunque como usted bien decía María, en LID se hablaba mucho de la calidad del aire, en los países de Latinoamérica no era un tema central en la discusión. Era un tema que LID lo pedía por suerte y LID nos ayudó mucho al mercado del aire acondicionado porque puso en la mesa de discusión temas que por ahí, no sé, nuestros clientes sobre todo no lo veían claramente identificados. Los temas de calidad de aire, evidentemente, los desarrolladores, los dueños de edificios, poca importancia le daban el tema. Hoy es el tema central y por eso, de pasar a estar enfocados en el rendimiento y en la eficiencia energética, hablamos de cómo se impacta el impacto sobre el ser humano, la calidad del aire. Y yo siempre doy una historia de hace muchos años que no me gusta, pero es cierta. Los primeros que yo conocí en el mercado del aire acondicionado que se preocuparon por la calidad del aire hace muchos años, eran los dueños de los casinos. En aquella época todavía se fumaban ambientes cerrados. Entonces, en los casinos y en algunos que hicimos nosotros, tuvimos la experiencia que el propietario nos pedía filtrado del aire con carbón activado. Una cosa casi nueva, para nosotros cruzábamos un poquito en gastronomía nomás. ¿Y por qué ellos decían que querían buena calidad del aire? Trabajaban con alto porcentaje de aire exterior y filtrado. Porque como usted mostraba en la foto de un niño que se dormía, los que van a un casino también se duermen si la calidad del aire es mala. Y entonces, como estos dueños de casinos necesitaban asegurar permanencia del público en esos ambientes para que pierdan más plata, mejoraban la calidad del aire. Ahí aprendimos un poco de free cooling, aprendimos un poco de filtrado del aire y nos dimos cuenta de la importancia de la calidad del aire. En la pandemia nos tuvimos que acostumbrar todos los días a hablar de aire y su calidad y explicarle a todo el mundo qué pasaba. Yo solamente quería, con un par de slides de este tipo, es refrescarnos qué es el coronavirus y cómo nos joroban a nosotros. Los coronavirus son una familia de virus, el SARS y el MERS son ejemplos de esos coronavirus y lo que estamos dando vuelta hoy en día es con el SARS-CoV-2. La siguiente. El SARS-CoV-2, este coronavirus identificado por penales en China a fin del 2019, a principios del 2020, es el que causa la enfermedad del COVID-19 que nos tiene en angustia hace un año y medio. La siguiente. Y aquí empezamos con los temas que hoy parece que aparecen en la televisión en todos lados. Los aerosoles fueron siempre el tema de las partículas que teníamos en el aire que nosotros impulsábamos en los sistemas de aire acondicionado, pero muchas veces nadie sabía cuál era una definición, que era la mezcla heterogénea de partículas sólidas y líquidas en el aire en un gas. Se ve más claramente acá con un señor estornudando, pero la realidad el aerosol es lo que figura siempre en los sistemas que impulsamos aire. La siguiente. Y las gotas son lo que rápidamente se desprenden del aerosol y pasan a desaparecer del caudal del aire. Siguiente. Entonces empezamos a ver que en los temas centrales de la televisión, de todo, cómo se transmite este famoso SARS-CoV-2. Se transmite principalmente al respirar. O sea, hubo muchas discusiones de superficie. En mi casa me hacían cambiar los zapatos que entraba y salía, me hacían cambiarme de ropa, un montón de cosas. Pero la realidad fue demostrando con el tiempo, y por eso nuestra responsabilidad, que se transmite principalmente al respirar partículas de líquido que contienen el virus. Los demás sistemas, transmisión de su contacto de superficie, transmisión de fecal oral, es poco probable. Entonces el sistema de ventilación adecuado, y aquí vamos nosotros, reduce significativamente el riesgo de infección. Siguiente, perdón. ¿Cómo se mueve este sistema en el contacto persona a persona? Al principio, ¿se acuerdan ustedes? Por lo menos en Argentina, no se usaban barbijos. Durante varios meses, el usar barbijos era una costumbre oriental que conocimos viajando a Oriente, pero que seguían los especialistas de la Organización Mundial de la Salud sin ponerle límites, como hoy lo tenemos en todo momento. Entonces, como decía antes, la diferencia entre gotas y aerosolos es que las partículas grandes o bien caen o bien pueden ser interceptadas por la protección. Las partículas más pequeñas permanecen en el aire, y las partículas se mueven a través del calor corporal, el movimiento y los flujos de aire. Y las partículas pueden cambiar de característica, pero siempre pueden estar en el aire, sobre todo las más pequeñas. Las más pesadas, por solamente el efecto de la gravedad, se pueden depositar. Siguiente. Y acá está el ejemplo de qué es lo que pasa, cómo se transmiten las partículas, las más pequeñas. Bueno, a medida que uno va respirando, hablando, tosiendo, cantando, la transmisión es mucho más fuerte. La siguiente. ¿Cuánta carga viral lleva a la infección? No lo sabemos, ni sabemos cuánto transmite cada una de las personas que puede tener un COVID positivo. Lo único que tenemos que hacer es tomar medidas precautorias para evitar estos problemas. Siguiente. Y entonces, Ashrae entró en ebullición, sigue estando en ebullición. Hoy sí seguimos, nosotros desde el capítulo de Argentina, participamos de un montón de actividades de Ashrae Central de Estados Unidos, pero la realidad es que no hay, como los documentos de la OMS parece a veces, cada vez los expertos, los mejores expertos de Ashrae, que armaron comités de expertos, con la exclusiva decisión de estudiar los temas de COVID, seguían discutiendo cuál era la solución. Pero decían que la transmisión del SARS-CoV-2 por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea debe ser controlada. Cambios en el funcionamiento de edificios, que vamos a ver, incluidos de los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación, pueden reducir las exposiciones por vía aérea. Entonces, ¿cómo deben funcionar las instalaciones? La ventilación y filtración facilitada por los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación, pueden reducir la concentración del SARS-CoV-2 en el aire, y por lo tanto, el riesgo de transmisión por vía aérea. Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en personas con amenaza directa de su vida y reducción de su resistencia a la infección. En general, desactivar el funcionamiento de sistemas e instalaciones de climatización no es una submedida recomendada para reducir la transmisión del virus. Este documento, que aún hoy, que es de abril del año pasado, pero aún hoy tiene vigencia, es fundamental para nuestra actividad. Nosotros tenemos que demostrar al mercado, a la salud, a los edificios, que las instalaciones de aire acondicionado son seguras, que deben extremarse los recursos de operación y mantenimiento, pero son seguras, no son contaminantes ni transmisoras de virus. Debemos operar con seguridad. La supervivencia de los sistemas de aire acondicionado fuera de los residenciales está en que nosotros, especialistas, podamos transmitirle a la comunidad que va a estar segura trabajando en un espacio de trabajo seguro, filtrado y mantenido, donde las condiciones operativas eliminan la posibilidad de transmisión de COVID. Creo que todos los que estamos sentados a esta mesa, escuchando esta charla, participando, debemos entender claramente que esto es lo que tenemos que transmitir, no a nuestros colegas, sino a la comunidad, al edificio donde trabajamos, a la obra donde estamos participando, al proyecto que estamos elaborando, a las fábricas que, como ustedes fabrican equipos, que hoy cada día piensan cada vez más en la calidad del aire, tenemos que seguir transmitiendo esto, porque la post-pandemia, y esperemos ya sin COVID, va a marcar un escenario completamente distinto. No vamos a volver a febrero pensando solamente en cuántos kilowatts consume o en el COP de un equipo. Vamos a volver con una instalación que tiene que ser eficiente, pero con una instalación que tiene que ser, sobre todo, segura. Y eso es lo que tenemos que estar muy seguros nosotros en el diseño. Por ahí, me excedo y lo repito muchas veces, pero ese es el objetivo que yo tengo al charlar hoy con ustedes. La siguiente, por favor. Los sistemas de aire acondicionado, de split y consolas, como está esta imagen, no son seguros. No son seguros en ambientes compartidos. Son seguros en la residencia donde vivimos con nuestra familia. No nos confundamos. Donde nosotros estamos como en la burbuja que habla en todo el mundo, podemos seguir usando estos equipos con seguridad. Si la recomendación es que los filtros que no son extremadamente sofisticados sean limpiados con mucha mayor frecuencia que lo que hacíamos históricamente, que por ahí lo hacíamos cuando nos dábamos cuenta que se congelaba la serpentina porque el filtro estaba tapado. Pero enseñar también a nuestros familiares la periodicidad de la limpieza del filtro, que no solamente va a asegurar la no transmisión de COVID, sino hoy en día que estamos muy cuidadosos, la no transmisión de ningún tipo de partículas dañinas y también el mejor funcionamiento del equipo. Siguiente. Por eso, y ese es el ejemplo por ahí de un video que mostraba al principio de la pandemia de un restaurante en China, que lo que hacen los split y consolas sin una proporción de aire fresco y sin un filtro suficiente, son al revés. No solamente no son seguros, sino que propagan más rápidamente y difunden más rápidamente la probable existencia de un único COVID en el ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué tenemos que ir? Tenemos que ir a sistemas centrales que incluyan ventilación, a la combinación de aparatos diseñados para suministrar el exterior a espacios interiores y extraer el aire interior contaminado, la ventilación garantizada y además energéticamente eficiente. Los sistemas que Samsung fabrica, que el mercado provee, que nosotros diseñamos, deben tener la premisa básica de incluir ventilación. Después vamos a ver algunos temas referidos a los sistemas BRF, que a mí me parece que son importantes de introducir modificaciones, pero creo que esta es la definición conceptual. Adelante. Es una verdad de, como diríamos, de perogrullo, pero la ventilación mecánica ayuda. Si el aire usado se reemplaza continuamente por aire fresco durante todo el año, esto reduce la carga viral. Y los sistemas de aire acondicionado de última generación garantizan que el clima ambiental reduzca su riesgo de infección durante todo el año. Tenemos que hacer, sin embargo, no olvidarnos de la eficiencia energética, porque acá hay una discusión muy grande. ¿Cuánto podemos aumentar el aire exterior? Todos sabemos que en temporadas intermedias, o en temporadas invernales, donde los edificios internamente tienen una alta carga térmica, podemos usar como fluido refrigerante cada vez más aire exterior, que nos va a permitir que solo tengamos consumo eléctrico en lo referente a los sistemas de ventilación y que los compresores prácticamente no arranquen. Esto, llamado free cooling, es un sistema muy usado, pero que evidentemente cuando llegan a las temporadas de verano con climas tórridos, como por ejemplo Buenos Aires, con una temperatura de cálculo de 35-36 grados de bulbo seco en verano, implica que a mayor cantidad de aire exterior, mayor carga térmica. Por lo tanto, ASHRAE, que tiene una norma que se llama 62.1, hasta la pandemia, hablaba de valores controlados de aire exterior, porque el objetivo, como mostré en la primera foto, era volcarnos al rendimiento y la eficiencia energética. Siempre cumpliendo valores mínimos de aire exterior. Pero hoy la discusión pasa por otro lado. Y entonces, por ejemplo, el gobierno de nuestra ciudad de Buenos Aires, en una medida extemporánea, nos pide trabajar hoy en día en un edificio de oficinas con 10 renovaciones horarias de 100% de aire exterior. Ustedes se harán cuenta que es imposible de cumplir y que si cumpliríamos, duplicaríamos o triplicaríamos la capacidad instalada de un edificio, cosa que haría inviable su instalación y su operación. Por eso debemos dar una discusión de calidad de aire. La siguiente. Entonces, ¿cuál es mayor para reducir el riesgo de infección? Sistemas turbulentos o desplazamiento. En esto, el aire acondicionado, como en todas las cosas, y por suerte para los ingenieros que hacemos aire acondicionado, no tiene solución única. Cada edificio, por suerte, yo soy consultor independiente, y por suerte cada edificio tiene una solución independiente, y cada edificio necesita de ingenieros que piensen la solución. Entonces, para nosotros, cada situación se analiza de una manera distinta. La distribución de aire, por eso no solo es el factor determinante en la distribución de aerosolos, sino la convección libre de cargas y el movimiento en la habitación. O sea que podemos trabajar tanto con sistemas turbulentos tradicionales o el sistema de desplazamiento, de inyección bajo piso, etc. Y en ambos casos vamos a tener la misma calidad ambiental en el edificio. La siguiente. La otra discusión. Eso no pasa en los edificios modernos con corting wall, pero abrir las ventanas ayuda, desde ya que ayuda, pero sin viento y cuando solo hay pequeñas diferencias de temperatura, el intercambio de aire es mínimo. La temperatura del ambiente no la podemos controlar y muchos ambientes no tienen la cantidad de ventanas suficientes. En nuestro país se ha dado, creo que en muchos lados, pero uno lo conoce en carne propia, se ha dado una gran discusión con la educación. Durante el año pasado el gobierno decidió como medida sanitaria cerrar las escuelas. Durante este verano pasado, enero, febrero, marzo, hubo una gran discusión porque las clases empiezan todos los años en marzo en Argentina. Si abríamos o no abríamos las escuelas. En general las escuelas tienen instalaciones bastante deficientes. Entonces la solución que se planteó en marzo fue abrir las ventanas. Abrir las ventanas, abrir las puertas de las aulas, ventilación cruzada. Podíamos garantizar cierta renovación de aire. Hoy estamos con 10, 8, 6 grados. Entonces, yo no quiero preguntar, pero en las escuelas seguramente no se debe abrir las ventanas de igual forma que en marzo. Y ahí empezamos con la discusión de si se abre la ventana 5 minutos por hora, si se abre 10 centímetros, 20 grados. La ventilación natural no es controlada. Cuando a mí me preguntan, yo prefiero hablar de ventilación natural mecánica controlada. O sea, inyectar aire aún sin tratar, pero filtrado, pero de manera controlada para poder mantener de alguna manera condiciones de temperatura y humedad. La siguiente. Y empezamos con definiciones de calidad de aire. Ventilar, que significa diluir concentración a largo plazo. Limpiar el aire filtrando las partículas. Eliminar, que es un sistema más difícil de hacer, es una solución a largo plazo. Y monitorear, teniendo siempre identificación de los problemas para definir acciones correctivas. En este tiempo de pandemia, se ha impuesto con mucha publicidad utilizar detectores de dióxido de carbono. Por suerte, esos detectores están instalados en muchos edificios certificados porque el ID ya lo exigía previo a la pandemia. ¿Y qué es lo que demuestra la existencia del CO2? El CO2 demuestra una alta concentración de gente con una baja calidad de aire exterior. No está para nada relacionado con el COVID. Pero un lugar de alta densidad de CO2 es un lugar que seguramente, si hay COVID, se va a expandir con una alta velocidad. Y la calidad del aire en ese lugar es mala. Entonces, la primera medida cuando una alarma de CO2 funciona en un ambiente es si se pueden abrir las ventanas, cosa que en general en salas de reuniones no se da. Y en ese caso, desocupar la sala hasta que la alarma de CO2 vuelva a valores normales tolerables. La siguiente, por favor. En los temas de filtración, el cuerpo es el primer filtrante, pero después empezamos también a ver los tamaños de partículas y los filtros. Y hoy pasamos de filtros MER10, MER11, MER12, MER13, MER14, MER15 a que en algunos lugares de trabajo habitual nos pidan filtros EPA. Son las exageraciones que vivimos en pandemia y tendremos que esperar para volver a la normalidad y que ese tipo de filtros de alta caída de presión no deban ser instalados en instalaciones normales de confort. Adelante. Este es un estudio previo a la pandemia donde muestra la eficiencia de los distintos filtros que yo les nombraba, medidos según índice MER y según Hiltro, donde los filtros EPA y los ULPA son filtros que se usan exclusivamente o se usaban exclusivamente en pharma o en salud. Y hasta marzo del 2020 los sistemas de certificación LID pedían filtros MER13 y también nosotros con las empresas de aire acondicionado fabricantes de BRF habíamos desarrollado la instalación en las unidades evaporadoras de filtros MER8 como lo ha hecho Samsung que hasta el momento anterior a la aparición de LID no era un tema por ahí contemplado. Pero ya en esos momentos empezamos a hablar de calidad de aire y la medición según los parámetros de filtros MER. Adelante. El mercado ha sido muy generoso en este año y medio y han salido al mercado más allá de los sistemas de filtro un montón de sistemas que no estamos realmente seguros de su uso o su efectividad pero en la duda muchos edificios existentes los han puesto. El edificio lo más conocido hasta el momento podían los filtros las lámparas de UVC las lámparas ultravioleta que se usan para mantener serpentinas limpias ese era el funcionamiento original se usaba solamente para la no formación de hongos sobre serpentinas húmedas todo el tiempo y esas ya venían hace un tiempo. Después hay los sistemas electrostáticos de alto voltaje de micro voltaje el ozono hoy hay hidróxido también que es una especie de agua oxigenada inyectada en los ambientes son todos sistemas preventivos pero ninguno de ellos asegura la desaparición del COVID-19. Los que fabrican peroxido de hidrógeno aseguran que tienen estudios que así lo demuestran son muy preventivos y todos los días cambian las tendencias como cambian las tendencias de las nuevas cepas como dicen que alfa, beta, delta, gamma todos los días sufrimos con una nueva letra griega y no sabemos cuál es la solución. Por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es filtrar y algunos sistemas de limpieza siempre ayudan pero no son decisivos en el tema del COVID-19. Eso es lo importante para tener claro. Siguiente. Bueno las lámparas UV en conductos en superficies lo mismo que les decía antes no más que eso. Adelante. Las cámaras termográficas han pedido también de tanto uso en todos lados a veces efectivas a veces no nos permiten también tener una medida porque cuál es el problema el edificio está limpio y el riesgo siempre que entre una persona que no sepa que tiene COVID-19 y que contamina a los demás sino el tema sería mucho más fácil de resolver. Y después lo que yo me anticipaba hace un ratito de los sensores de CO2 y filtros sucios que activan la renovación del aire y la alarma de mantenimiento. Adelante. Acá yo lo que quise dejarles a ustedes es una equivalencia porque depende ASRAE clasifica según Merv y Europa clasifica según G y M entonces esta es una tabla de equivalencia para que ustedes puedan tenerla para saber a veces le hablan en Merv y a veces le hablan en G y no sabemos si estamos hablando en pulgadas o en milímetros. Adelante. Lo mismo con esta tabla que me parece que no me salió demasiado. Y después empezamos a ver que hay un montón de asociaciones y como dicen en Argentina no sé si serán toda Latinoamérica cada maestro con su librito y bueno cada maestro tiene su librito sigamos adelante cada maestro va Perfectamente Bueno sigamos esta es una tabla que también la dejo para que ustedes la puedan repartir y utilizar donde hay una tabla de distintos documentos de distintos países para ver que que no hay una solución única para los temas de COVID sino que cada cada maestro con su librito hace ¿podemos pasar? y ahora empezamos a ver recomendaciones asegure la ventilación de sus locales con aire exterior enciende el sistema dos horas antes no apagar el sistema durante las noches asegúrese que se puede abrir las ventanas en los edificios que existen trabajar en baños con extracción encendida 7x24 desactivando los sensores de movimiento para que funcionen a caudal pleno sin variación de velocidad en ese caso en los baños evitar abrir las ventanas porque la succión va a ser mucho más efectiva de la extracción en la medida que tengamos las puertas cerradas usar los baños con puertas cerradas tratar de trabajar con 100% de aire exterior en los casos que así se pueda inspeccionar los sistemas de recuperación de calor donde hay un bypass un intercambio de calor entre el aire que entra y sale todos los sistemas de recuperación como los de BRF o los de grandes manejadoras de aire tienen ese riesgo de la permeabilidad por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con eso los fan coil o equipos de baja silueta que no tengan aire exterior no usarlos no hace falta cambiar set point de temperatura y humedad al contrario hay que mantener los mismos porque son los que nos aseguran sensación de confort térmico no es necesaria la limpieza de conductos sino en la limpieza de los filtros mejorar los filtros como decíamos antes y tener un periodo de mantenimiento de filtros con mayor rigurosidad todas estas recomendaciones son las recetas que hoy tenemos para pelear con el COVID adelante entonces ASRA específicamente tiene una norma de operación de edificios que es la 180 que es del 2018 todavía no se emitió una nueva norma aunque se piensa hay muchísimos borradores dando vuelta es la práctica estándar para la inspección y mantenimiento de sistemas comerciales de climatización y muestran tablas de mantenimiento típico esta es la única norma que yo podría recomendar aunque seguramente como está escrita pre-pandemia en los comités de ASRA seguramente ahora en junio julio en julio que está el congreso de verano hay una posibilidad que presenten una nueva norma 180 adelante volvemos a insistir con los sistemas de filtrado este es un tema que es relativamente fácil de resolver es un tema de caída de presión en los sistemas de ventilación que debe ser resuelto es poca la caída de presión adicional del filtro MER13 cuando está limpio por eso es fundamental ustedes saben que en general las áreas de mantenimiento trabajan hasta que se prende el detector de filtros sucios y lo que tenemos que hacer es cambiar esos parámetros y tener un mantenimiento periódico mucho más exigente y no permitir los filtros sucios porque baja la eficiencia y aumenta la pérdida de presión con lo cual aumenta también el consumo energético adelante en los edificios existentes por eso el aire exterior para ventilación lo debemos aumentar tanto como el sistema lo puede soportar y aún ajustar en forma negativa las condiciones ciclométricas interiores de los edificios pasar por ahí de 24 grados a 26 o de 20 en invierno a 17 o 18 pero que nos aseguren mayores condiciones de renovación de aire debemos trabajar también con sistemas de limpieza en serpentinas y por eso las láparas UV en las serpentinas y en las bandejas de drenaje van a bajar los peligros de acumulación de hongos y otros elementos nocivos en los equipos adelante este tema y sobre todo en BRF yo quiero plantearlo con mucha eficiencia con mucha insistencia perdón habitualmente los sistemas de BRF en oficinas con unidades interiores en el cielo raso los sistemas están dotados de la cantidad del aire exterior que probablemente indica la norma ASHRAE 62.1 sin embargo por esos temas de economía tan frecuentes muchas veces los instaladores bajan con conductos de aire exterior y los dejan en distintos lugares de los cielorrasos más o menos cerca de las unidades evaporadoras las unidades evaporadoras inyectan el aire por su difusor por su reja y lo retornan al cielo raso por esa reja y todo el cielo raso es un gran pleno donde el aire exterior que insuflamos filtrado se mezcla con el aire de retorno lo toma la unidad interior y lo inyecta al ambiente yo hoy les propondría sobre todo a los instaladores que construyan y le propondría a Samsung también porque le preguntaba al ingeniero de Panamá y me decía que solo en Estados Unidos se fabrican yo les propondría discúlpenme mi osadía que las unidades evaporadoras vengan con una caja de pleno de mezcla donde el instalador lleve su conducto de aire exterior y a ese mismo pleno de mezcla el instalador conecte el conducto de retorno ¿por qué? porque de esa manera vamos a lograr que en forma eficiente y pareja y simultánea el aire exterior llegue a todas las unidades evaporadoras del piso porque lo que nos ocurre es que algún sistema de esta manera que lo tenemos en muchos casos por lo menos en Argentina es que la unidad evaporadora que esté cerca del aire exterior trabaje por ahí con el 80-90% del aire exterior y la pobre unidad evaporadora que quedó en la otra punta esté recirculando todo el tiempo entonces nosotros estamos empezando a incluir en los pliegos que se debe instalar una caja de mezcla donde llegue el conducto de aire exterior al mismo tiempo que el conducto de retorno tal vez sea más cara la instalación pero va a ser más segura la calidad del aire el otro tema que lo mencionaba antes el sistema de extracción de baños debe funcionar las 24 horas todos los días y se debe evitar ventanas LID nos enseñó mucho a usar flashouts ¿qué es el flashout? flashouts es un sistema de limpieza del aire previo a la ocupación de un edificio se plantea hacer flashouts en general cuando la obra de por sí sucia tiene mucho movimiento de aire con lo cual una vez terminada la obra limpiado los pisos las paredes las pinturas etcétera se procede a hacer circular el aire durante un periodo de tiempo relativamente largo y después volver a cambiar los filtros descartar los filtros que estaban en uso y volver a cambiar los filtros antes de la plena ocupación lo que nosotros hicimos en Buenos Aires en muchos edificios de oficinas de corte en Wall donde no había ventanas de abrir fue prender todas las instalaciones tanto de agua helada o de BRF en ventilación sobre todo cuando el edificio está desocupado y todo ese aire que inyectamos en ventilación lo tratamos de extraer a través de las instalaciones de extracción mecánica de los sanitarios y también utilizamos los sistemas de presurización de escaleras haciendo trabajar los ventiladores en vez de inyección en extracción para asegurar una completa renovación de aire este movimiento que nos asegure 3, 4, 5, 6 renovaciones durante la noche nos permite asegurar que a la mañana cuando el edificio esté listo para recibir gente los trabajadores y o los visitantes el edificio ha renovado por completo el aire y podemos asegurar por completo que el aire que está dentro de los edificios está libre de cualquier partícula lo que nunca vamos a poder asegurar y es lo que por eso seguimos trabajando las 24 horas es que venga alguna persona al edificio con COVID ahí se nos cayeron todos los argumentos por eso el otro tema dotar al edificio de sensores para las alertas y notificaciones de configuración de monitoreo de CO2 como les decía antes nos va a asegurar que en los lugares de alta densidad de público tengamos una calidad de aire baja de CO2 y lo que nos asegure que hay una muy buena renovación de aire exterior siguiente era solamente para agradecerle primero a Sansun por haberme invitado espero que no se hayan equivocado y agradecerles a ustedes por la paciencia de haberme escuchado gracias gracias ahora continuaremos con la presentación de los sistemas de monitoreo de aire acondicionado iniciamos con el joven Amet que nos hablará de sistemas de filtración y accesorios hola sí muy buenas tardes a todos creo que ahora sí sí muy buenas tardes a todos y bueno agradeciendo al ingeniero Greenberg por tan bueno magistral presentación y siguiendo un poco la temática y los puntos que el ingeniero Greenberg se estuvo resaltando que van un poco enfocado a la parte de la calidad interior la parte de filtrado yendo en esa dirección quiero mostrarles qué es lo que tenemos como Samsung para ofrecer para mantener una calidad de aire interior pues lo más óptima posible y en este sentido quiero reforzar o hablar en detalle de dos accesorios que van muy bien con este tema que viene siendo el filtro purificador PM1.0 y también el ionizador que tenemos en la parte derecha que ya conforme vamos avanzando en la presentación vamos a ir viendo de qué se trata para qué sirve cada uno de ellos y bueno por qué lo tenemos en el ionizador y por qué en esta presentación en particular pues los vamos a estar resaltando el filtro purificador como bien sabemos lo más común en una unidad de este tipo del tipo cassette no las imaginamos con un filtro básico básico quiero decir un filtro como de polvo si vemos en la imagen a la parte izquierda donde vemos los tamaños de las partículas vemos que en la parte inferior tenemos un prefiltro que es lo más común el tamaño de filtro estándar que puede tener un equipo tipo pared un equipo tipo cassette pero vamos un poquito más allá y hemos logrado pues tener un panel especial donde hemos logrado montar un filtro PM1.0 que como vimos en la presentación que nos mostró el ingeniero Greenberg hace pocos minutos estaba en la escala de los filtros de alta eficiencia entonces lo que tenemos aquí es un filtro electrostático que la forma de su funcionamiento es que tiene unas placas unas placas que van generando iones positivos que cuando el aire va atravesando el filtro como en la imagen que tenemos en la parte izquierda que el aire va subiendo las dos partículas más grandes quedan en el prefiltro y las partículas más pequeñas que pasan a través del filtro electrostático pues quedan cargadas positivamente y luego se pegan en las placas que están ahí seguidas que están cargadas negativamente al cual las atraves entonces básicamente este es el funcionamiento de este filtro PM1.0 pero no todo acaba allí porque lo vimos como atrapador como default pero como vimos el tamaño de las partículas como vemos en la imagen que viene a la mano izquierda según el tamaño de las partículas que puede atrapar este filtro básicamente va hasta .3 micrones al quedar estas partículas ya puede ser de bacterias que quedan atrapadas en estas placas cargadas eléctricamente a un alto voltaje pues las las esteriliza le daña su estructura y ya quedan o sea ya no harían daño en el ambiente pero adicional a esto no solamente pues hace la función de un filtro sino que de un filtro estándar sino que también tiene la capacidad que es desmontable y lavable entonces muy sencillamente destapo el panel desconecto el filtro muy sencillamente se lava con detergente se seca y se puede volver a montar que lo más común es de un filtro de este nivel de eficiencia que ahorita comparándolo en la tabla nos vamos a volver a ver entonces es una eficiencia bastante alta que lo común es que de esta eficiencia pues es un filtro descartable teniendo costos adicionales en lo que respecta a la parte del mantenimiento del mismo como vemos aquí en esta tabla que ya el ingeniero Greenberg pues ya había mostrado a detalle solo quiero resaltar un punto en particular a la mano izquierda que está la eficiencia del MERF que bueno que es el como que es más común que trabajemos a la izquierda MERF luego lo que es a la mano derecha que sería que sería basado en el N779 que son los que son G y F pero si nos vamos un poco más a la derecha donde tenemos este espacio que muestra de punto 3 a 1 esto quiere decir que basado en la norma ISO 16890 que es el que cataloga de el PM 1.0 2.5 PM10 indica que para poder que un filtro cumpla con el PM 1.0 el nivel de filtración que debe tener debe ser mínimo del 50% o sea debe retener mínimo el 50% de las partículas que van de punto 3 a 1 y si vemos aquí en esta tabla donde vamos de punto 3 a 1 básicamente este filtro PM1.0 estaría por el rango de MERF 3 o sea que es una eficiencia bastante alta que usualmente no es lo que tenemos en un filtro bueno en un tipo cassette que es lo que usualmente no tenemos pero lo tenemos disponible para este tipo de equipos para cuáles más está disponible importante porque nos vamos a hacer esa pregunta nos lo tenemos para las presentaciones de tipo cassette una vía cuatro vías y 360 tenemos este este filtro electrostático disponible como un accesorio o sea accesorio viene que decir viene el panel completo que con esta característica como complemento al filtro ya antes mencionado el PM1.0 también tenemos otro accesorio que nos puede ayudar mucho de una forma más activa dentro del espacio que es el ionizador como lo había mencionado el ingeniero Greenberg en su presentación este accesorio muy pequeño que se conecta que va en la descarga de los equipos ya sea del tipo cassette tipo ducto lo que hace es que al ir en la descarga es un accesorio muy pequeño puede ser de cuatro por dos pulgadas más o menos dos por tres pulgadas genera iones activos de hidrógeno y oxígeno que van a estar que se van a estar enviando al espacio al espacio que se está climatizando y al entrar en contacto estos iones con las bacterias que están en el ambiente pues lo que hacen es que la estructura que mantiene esa bacteria unida pues se tiene una reacción química y la estructura se daña y queda convertida pues en agua y pues la partícula queda desactivada como vemos a mano derecha como complemento a esta a lo que les estoy mencionando tenemos pruebas hechas que están validadas y podemos ver a mano derecha en la primera gráfica que se hicieron unos test con 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 la influencia H1N1 y abajo también con bacterias que son resistentes a los antibióticos se puede ver que estas pruebas se hicieron en unas cámaras y se puede ver que en un corto tiempo se pudo bajar el nivel de concentración de estas bacterias que estaban suspendidas en el espacio entonces esto prueba que como complemento de tener un filtro de alta eficiencia un filtro electrostático que puede que viene como accesorio para estos tipos de equipos más un ionizador puedo tener una cobertura muy buena para la reducción pues del de la propagación de estos virus como mencionó el ingeniero Greenberg no lo vamos a acabar porque si hay una persona que está contagiada pues va a seguir replicando más concentración de bacterias pero esto puede mantener esos niveles bastante más bajos más controlados y en qué tipo de equipos se puede aplicar bueno vemos que es compatible con la mayor parte de los equipos que tenemos disponible para los equipos de BRF entonces solo a manera de pregunta esperando que todos los que están participando dentro de la presentación hayan estado pendientes una pregunta muy muy sencilla para ver si estuvimos pendiente la presentación y la pregunta va dirigida para qué tipo de unidades interior no está disponible el purificador PM1.0 importante para cuál no está disponible lo mostramos en la presentación para el casete de una vía ok ok vamos a ver casete de una vía lo vamos a seleccionar ups parece que no para el de una vía una vía casete de una vía no no está disponible o si está disponible disculpa si está disponible para casete de una vía 360 y 4 para el de dos para el de dos vías para el de dos vías es correcto de todo la familia de los equipos tipo casete de esa familia de casete para el de dos vías es el único que no tenemos este filtro pues como accesorio gracias por estar al pendiente bueno avanzando con la presentación pues le doy el pase a mi compañero Eduardo Vega que también tiene un tema interesante para conversar con ustedes si buenas tardes mi nombre es Eduardo Vega yo también trabajo igual que Amet para la parte de soporte de preventas soporte técnico así que cualquier cosa estamos a la orden en el día de hoy pues vamos a hablar Amet un poco habló sobre la parte de los accesorios que Samsung tiene para ayudar a la calidad del aire interior yo en mi caso voy a hablar sobre un poco de cómo nuestros productos también pueden ayudar a mejorar la calidad del interior y la forma como se esparce el aire frío dentro de las habitaciones en primera instancia pues tenemos pues tenemos nuestro producto insignia el cassette 360 que aparte de tener una gran funcionalidad diseño estético pues también tiene una parte de tecnología detrás de él que nos ayuda nos permite un esparcimiento más uniforme del aire frío en la habitación esto hace que el flujo de aire sea mucho más lento debido a que el cassette 360 puede tener la funcionalidad de esparcir el aire frío directamente o paralelamente al techo y de ahí el aire frío baja de manera precipitándose naturalmente de esta forma pues tenemos un flujo de aire sin libres de corrientes frías pero a la vez pues también menos movimiento de aire dentro de la habitación y por lo tanto dentro menos movimiento de partículas y virus y bacterias entre las personas y las personas en el recinto enfriamiento rápido al reducir a quitar las aletas del equipo tenemos menos pérdidas y una descarga uniforme en 360 grados del aire frío a la habitación si lo comparamos por ejemplo con un cassette convencional vamos a ver pues que las partículas o los lugares puntos de control dentro de la habitación tienen una temperatura bastante similar entre una y otra lo que no sucede con los cassettes de cuatro vías convencionales donde tenemos ciertos puntos muertos dentro de la habitación que no van a tener la misma temperatura deseada o la misma temperatura de confort deseada Intertech es una compañía inglesa que hace certificaciones y estándares ellos nos han hecho una prueba al cassette 360 en donde la hipótesis original era que el mismo tenía la mayor la mayor parte de los puntos de la habitación tenía una temperatura más o menos punto 6 punto 5.6 grados centígrados de diferencia en este sentido nosotros cumplimos el cassette 360 logró cumplir con la prueba de DPI bajo la hipótesis original midiendo más de 384 puntos distintos dentro de la habitación luego también seguimos con otra tecnología propietaria el cassette winfree o los cassettes winfree al igual que las unidades de pared un poco aquí el cuadro con algunas de las capacidades que tenemos disponibles para ya sea BRF se hace que son equipos unitarios multisplit o EHS y pues los mini splits sencillos como les comentaba anteriormente la prueba de DPI mostró que en más de un 83% cumplíamos con una temperatura dentro de similar dentro de los puntos de la misma habitación a diferencia de un cassette de cuatro vías normal que puede llegar si acaso un 44% esto es una mejora significativa dentro de la temperatura o la uniformidad de la temperatura dentro de la habitación en el caso de los cassettes winfree y las unidades de pared winfree nosotros pues la tecnología consiste en que primero vamos a enfriar rápidamente la habitación bajando la temperatura con un enfriamiento veloz y luego al momento que entra el modo winfree entonces allí tenemos una mucha una mejora o una ventaja de acuerdo a los equipos convencionales o en comparación con los equipos convencionales para el movimiento de aire frío dentro de la habitación esto permite como decía anteriormente también primero mayor uniformidad de la temperatura y segundo también permite que las partículas dentro de la habitación se muevan mucho más lentamente evitando alcanzar ciertas personas en el caso de como mencionaba el ingeniero Greenberg y mi compañero Omed que llegue una persona o entre una habitación con COVID ya además pues el que nos permite también un ahorro de energía significativo de medido alrededor de un 55% dependiendo o va a variar también dependiendo del tipo de unidad interior que estemos hablando en el momento ya que tenemos disponible con equipos winfree unidades de pared casetes de una vía casetes de cuatro vías ya sea del tamaño grande o pequeño como les decía pues uniformidad de la temperatura en la habitación es una de las ventajas de los equipos winfree y a la vez evitar un movimiento significativo al eliminar las corrientes de aire frío entrando directamente hacia la habitación la zona de confort una vez que el equipo alcanza la zona de confort tenemos un algoritmo o una ecuación que nos permite determinar si el equipo va a volver a entrar al modo de enfriamiento rápido o no de igual forma la cual se basa primero en una temperatura configurada que es la temperatura configurada por el usuario y en segundo lugar también por un factor humedad porque muchas personas a veces nos preguntan si estos micro agujeros dentro de las carátulas de los equipos no vayan a causar condensación en un cliaso en un crimen en climas tropicales que tienen alta temperatura y alta humedad pues entonces primero están las condiciones del ambiente dentro de la habitación ya sea la temperatura configurada y las temperaturas de exteriores entonces si esa temperatura aumenta en más de un grado centígrado el equipo va a automáticamente entrar nuevamente en modo de enfriamiento rápido y hasta que vuelva a causa acá a entrar en la zona de confort del equipo igual también si el equipo que tiene sobre todo en las unidades de pared tiene un medidor de humedad incluido si la humedad aumenta igual el equipo va a volver a el modo de enfriamiento rápido para vencer esa humedad y luego mantener la temperatura de confort dentro de la habitación por otro lado tenemos los recuperadores de energía estos equipos pues nosotros usamos los parámetros del sistema de medición internacional tenemos desde 260 hasta 1000 CMH que son alrededor de unos 590 CFM y nos permiten trabajar hasta humedades del 80% básicamente es un intercambiado un intercambiador de calor de flujo cruzado el cual consiste en un dos motores que mueven el aire ya sea el aire ya viciado dentro de la habitación lo sacan hacia el exterior y el aire fresco externo lo entran pero primero al pasar por el intercambiador de calor hay un preenfriamiento y además permite bajar la humedad de los equipos de la humedad perdón del aire que entra para no causar mayor modificación del aire interior a diferencia de si tiramos el aire fresco directamente hacia la habitación obviamente este aire va a venir a mucha temperatura y con una alta humedad relativa desde la parte exterior y eso nos empobrece la eficiencia del sistema y además puede causar como decía anteriormente humedad de esta manera ya el aire que está entrando a la habitación está preenfriado y eso nos permite variar tanto la eficiencia del sistema un punto bastante interesante que tenemos para nuestros recuperadores de energía son los sensores de CO2 estos sensores son accesorios adicionales y lo que nos permiten es como mencionaba el ingeniero Greenberg saber el nivel de CO2 dentro de la habitación de esa manera el equipo puede variar el nivel o la velocidad de la ventilación de aire fresco hacia la habitación y ajustarse ajustar la velocidad dependiendo de la cantidad de aire que necesitamos para mantener el nivel de CO2 anteriormente teníamos otro accesorio y ahora con el nuevo hemos mejorado o modificado la cantidad o la concentración de CO2 con el que trabaja el sensor y dependiendo de la cantidad de partículas por minuto vamos a tener la ventilación en turbo alta o baja muchas gracias por escucharnos ahora le voy a pasar a mi compañero Edilson que tiene un tema va a seguir con el tema de aire fresco con otro tipo de equipos gracias a todos por su participación en nombre Edilson estoy encargado de la parte de entrenamiento de sistemas de aire condicionado como bien mencionado desde nuestro mi invitado el señor Carlos Greenberg a sus compañeros la idea que en esta parte yo voy a presentar un poco más sobre alguna de las soluciones de ventilación que nosotros podemos promover para sus proyectos o sea desde los sistemas que te va a promover control flexível de presión estática y obviamente también la integración con sistemas de tipo 1 o 2 que requer un determinado volumen de aire a ser tratado con sistemas de filtro como nosotros ya miramos desde el inicio de la presentación y algunos de los requerimientos por así según Asher había hecho desde el 2020 con algunas recomendaciones muy bien el primer tipo de equipo que me gustaría introducir serían los equipos dedicados para 100% de aire fresco que son conectados a un sistema de RECO desde aquí como ustedes pueden mirar tenemos estos equipos en tres capacidades o sea desde 48 hasta 96 e 91 y tenemos amplio rango de operación de temperatura exterior o sea desde menos 5 hasta 52 grados celsius exterior y bueno aquí creo que vale frisar un poco en relación a que tipo de acumulación que se puede utilizar para este tipo de unidad bueno es compatible con cualquier unidad que nosotros tenemos de tipo bomba de calor ok no es compatible con sistemas de recuperación de calor justamente por el propósito que este equipo tiene y cuando hablamos en temas de combinación entre unidades interiores de confort como también las unidades 100% de refresco hay que fijarte que la capacidad de estas unidades 100% de refresco a estas unidades no debe ultrapassar a 30% de la capacidad del sistema ok muy bien déjame solo checar un tema pero la idea es que cuando nosotros hablamos de las unidades de aire fresco normalmente cuando hablamos del tema de diseño hay que tomar en cuenta que estas unidades deben ser adecuadas de acuerdo con la cantidad de flujo de aire o sea el señor Greenberg ya había comentado sobre la nombra de Asher Asher 62.1 donde hay los requerimientos a ser cumplidos con mínimo caudal o mínimo de ventilación de acuerdo con el tipo de aplicación y normalmente se selecciona estas unidades según la cantidad de flujo de aire disponible en ellas y una vez que nosotros seleccionamos y comparamos obviamente con la carga requerida obviamente la capacidad nominada en un equipo versus su cálculo de carga térmica requerido para aire fresco se debe corrigir la capacidad aquí es solo una referencia que obviamente nosotros vamos compartir este contenido con ustedes posteriormente ok muy bien normalmente aquí haciendo un pequeño quiz un recap solo para reforzar un tema para tener un poco más de interacción con ustedes y me gustaría entonces hacer esta pregunta que recién había hablado con ustedes bueno cuando hablamos de un equipo de ducto aire fresco en combina con otras unidades de conforto cuál sería la máxima capacidad de ese equipo perante el sistema o perante la unidad exterior alguien gustaría de intentar con algún valor dentro de esas opciones 30% 30% correcto bueno aquí ahora vale un tema de la explicação de por qué nosotros limitamos a 30% bueno ponemos un equipo de ducto 100% de fresco combinado con otras unidades interiores como cassette put free cassette 360 otros tipos de compone equipo mural no importa un equipo 100% de fresco va a estar constantemente trabajando con una temperatura exterior en determinados periodos de año una temperatura exterior siempre alta siempre requeriendo más carga y mirando eso dentro de un sistema VRF eso significa que en la mayor parte del tiempo esta unidad interior va a requerir más flujo de refrigerante o sea para poder barrar por ejemplo en una temperatura exterior de 34 grados Celsius a 80% de amplidad y barrar el son pré-enfriamiento pré-tratante en el aire fresco va a requerir más masa de refrigerante y por eso nosotros limitamos a 30% justamente para que en algún momento que otras unidades interiores pequeñas por ejemplo como una unidad de pared de 7000 BTU requiere que tenga una carga de enfriamiento de calificación así nosotros conseguimos garantizar que va a tener un flujo o la cantidad suficiente de refrigerante en esta unidad interior de conforto ok coloquei esto como un quiz solo para reforzar este tema al momento que puedo seleccionar los equipos muy bien a parte de estas tres unidades que nosotros tenemos fíjate que las unidades 100% de refresco pancóreo no contiene filtro justamente porque el sistema puede aplicar un filtro MERV 8 o hacia ruma según las normas locales a parte de estas unidades nosotros tenemos un kit para poder conectar con unidades de tratamiento de aire o gutas humas o eate ok conforme ustedes lembran de supercados bueno nosotros dispomos de kits que podem ser conectados através de uma tarjeta sim uma tarjeta sensível onde se conecta sensores e outros dispositivos controles e é composto também por pálvulas de expansão conhecida por nosotros bueno então através de um chassi que es una unidad de tratamiento de aire con chassi con ventilador serpentina o nacar de filtro nosotros podemos integrar este sistema a un equipo VR ok aquí lo que vale destacar en termos de compatibilidad amplamente compatibles estas unidades ok cuando hablamos en termos de unidades 2 o sea se la estratégia de ventilación mas tener un equipo dedicado 100% de aire fresco para promover ventilación para un edificio para una escuela se apropor propósito obviamente estamos hablando de un equipo con una combinação de no máximo 100% de capacidad y nuestros kits tienen la capacidad las válvulas de explosión mas que todo tenemos la capacidad desde 7000 BTUs hasta 384000 BTUs ok entonces estamos en un amplio ramo de capacidad que estas válvulas pueden manejar y se adecuar a su programa ok bueno de la misma forma tenemos un universal con kit que es básicamente el mismo kit con el mismo ramo de capacidad todavía aquí estamos hablando de una combinação un poco más diferenciada si estamos hablando solamente de manejadoras se puede suportar hasta 130% o combinado con otras unidades inferiores de conforto pero aquí y antes de nuevamente que cuando hablamos en temas de capacidad de una manejadora ella no puede ultrapassar a 50% de la capacidad de una unidad exterior vale muy bien aquí más un infográfico bien sencillo más para que ustedes tengan idea nosotros tenemos un kit desarrollado o sea una tarjeta o que ustedes pueden mirar más al centro con una bala de expansión y aquí en tema de control de flexibilidad eso es bien flexible o sea se puede acumular sistemas de economizer o sea los economizadores con damper de ventilación caso ustedes queiram utilizar un sistema para free cooling además se permite conectar un sensor de ventilación por la cual se puede hacer un setup de cuántos kilogramos por kilogramos o sea como nosotros podemos brindar más conforto a través de control de temperatura y control de unidad para estas unidades y además se puede conectar nuestros controles nuestra propia unidad exterior y otros controladores que voy a comentar un poco más adelante durante la presentación mire que es un sistema bien versátil incluso nuestra propia unidad exterior al momento de acelerar el arranque el contratista el mantenedor puede configurar la temperatura de evaporación o sea si ustedes quieren que este equipo trabaje desde 5 hasta 14 grados Celsius de temperatura de evaporación y al lado de la manejadora el cliente puede controlar con cuál temperatura de descarga quiere trabajar o sea desde 8 hasta 25 grados Celsius de temperatura de descarga o sea para mantener un flujo una descarga de aire con una temperatura constante ¿sí? Bueno aquí también tenemos el afroquete que también va a tener su mismo rango de capacidad todavía ya no va a manejar el tema de free cooling o tampoco el tema de control de entalpia sería el primer nivel de control que nosotros tenemos para manejadores pero de la misma manera si se puede hacer integração con el sistema de EF y con nuestros controles muy bien dando aquí entonces seguimiento la idea entonces es que hablando como un sistema de 100% de 100% de refresco sea un complemento como el propio señor Greenberg estaba comentando anteriormente una manera que se pueda promover ventilación tratada a través de un sistema dedicado 100% de refresco y una de las estrategias una de las sugerencias por así decir sería una forma de constantemente mantener la ventilación para tener el número de trocas exigidas con las normatividades locales agregada a un otro sistema como bomba de calor o recuperación de calor que ahí sí va a promover el frío y calor requerido para cada zona y como ya había adelantado un poco pero obviamente seguiendo las normas de ASHA estamos hablando específicamente de la 62.1 de acuerdo con la aplicación vertical o sea una cafetería una oficina una escuela nosotros podemos mirar en la tabla 6.1 que tiene las referencias de la cantidad mínima de ventilación de acuerdo con la cantidad de personas CFM o de dispositivo no importa o si tú tienes por ejemplo aquí como tenemos una ubicación una zona de evacuación aquí de acuerdo con la área que se tiene para esta ubicación si se puede estimar la cantidad de personas y así de esta manera hacer un cálculo bien sencillo si se puede determinar la cantidad de caudal requerida para la ventilación ok la cantidad mínima requerida que obviamente se puede incrementar esto con algún fator de seguridad hacia arriba bueno aquí un otro quiz aquí una otra pregunta más para reforzar pensando en cuál sería la tasa mínima de ventilación requerida por ejemplo en la ocupación como en la cafetería por ejemplo con 100 metros cuadrados obviamente como ustedes no están a un como este contenido las tablas de la mano que voy a pasar aquí para ustedes que es básicamente un cálculo de un ejercicio basado en una aplicación de cafetería se utiliza entonces la referencia de 3.8 litros por segundo o poder acover con esto para CFM en una aplicación por ejemplo de cafetería se considera que para cada 100 metros cuadrados la cantidad máxima de personas sería 100 personas ok y ahí si multiplicado por los factores que están en la tabla nos brindan esta mínima capacidad requerida que es de 470 litros por segundo muy bien aquí dando seguimiento una de las estrategias también para poder garantizar una buena calidad de área interior serían las soluciones de control o sea posse la regla del equipo a tener estrategias adecuadas que te va permitir garantizar el control adecuado de temperatura y de humedad dentro de las zonas ocupadas entonces aquí lo que nosotros podemos proveer en términos de solución para ustedes primeramente un ajuste de control mucho más preciso o sea a través de un DMS 2.5 se puede controlar en la casa decimal como 0 desde 0.1 cuadrado Celsius la temperatura de set point que se va utilizar y también el monitore de la operación de estas unidades interiores o sea sobre el punto de vista del mantenedor tener la información práctica y rápida del historial del funcionamiento del equipo incluso también controles lógicos para determinar estrategias como free cooling estrategias para incrementar más caudal de aire en función de determinados eventos bueno desde nosotros tenemos una gama de controles desde controles individuales aquí no caso controles anámicos que suportan hasta 16 unidades interiores y si se puede restringir la temperatura para que se quede dentro de una zona de conforto como por ejemplo que solo se puede manejar desde 22 hasta 26 grados Celsius en 27 cortes de temperatura bueno una capa superior controles centralizados que nos permite controlar por ejemplo através de un kit wifi desde su teléfono una ampla gama de unidades interiores hasta una pantalla muy parecida con una tablet que suporta hasta 128 unidades interiores y pensando un poco más de un sistema BMS de gestión integrada aquí ofertamos una solución como protocolo cerrado stand alone no neces conectada 24 por 7 el TMS 2.5 puede ser la autogestión de la operación del equipo incluso manteniendo histórico de errores de operación y de distribución de energía por un año y para edifícios que tienen estos sistemas de control integrado aquí tenemos también otras soluciones que serían a través de protocolos abertos ustedes conocen los protocolos comerciales como Backnet o todo esto nos permite integrar con diversas unidades internas y además accesorios que nos permite hacer controles blocos de estas unidades interiores y como ya bien explicado por nuestros compañeros ionizadores sensores de detección de movimiento entre otros accesorios que tenemos disponibles muy bien aquí solo para finalizar mi parte la última pregunta ¿por qué no sería una característica de un DMS de una gateway como una pregunta muy bien el DMS si alguien quiere intentar que no sería una característica de un DMS una gateway que nosotros tenemos pregunta complicada vamos a ver el DMS quién cuánto y qué unidad interior fue cambiada de operación se acabe o se apagó se cambió o se atipó de temperatura el DMS permite tener un registro que se puede exportar para un Excel de todo el historial de uso de error y si tiene un sistema de distribución de energía también por un año de memoria obviamente va reemplazando esa memoria después de un año el dottor Aleto puede ser cópias de seguridad de su computadora además el DMS tiene también la vista de desenho 12D como característica o CES se puede cargar planos y efectivamente dentro de un plan de car por ejemplo ubicar exactamente donde está cada unidad interior y ahí si facilmente para la para la mantenimiento para la gestión de edifícil tenemos un control más preciso de cómo está la operación y efectivamente la respuesta correcta que no es no es una característica del DMS es una comunicación Wi-Fi muy bien si el cliente requer algún tipo de comunicación via Wi-Fi nosotros obtenemos el propio kit Wi-Fi más para que ustedes sepan el control es hecho a través de SmartFings o sea nuestra plataforma que controla otros dispositivos otros elementos domésticos como los leveira pantalas entre otros y aquí viene un detalle interesante el kit Wi-Fi nuestro permite que un usuario pueda controlar hasta 200 dispositivos o sea él puede mezclar entre dispositivos entre aire acondicionado por ejemplo pantalla de televisión lavadora secadora o puede ser puramente 200 aires acondicionados ¿se lo explico? ¿ok? Muy bien yo ahora voy a pasar en mano para nuestro compañero José Chávez que va a hablar un poco sobre las soluciones verticales que nosotros tenemos disponibles ok buenas tardes a todos un placer tenerlos aquí mi nombre es José Chávez al igual con mis compañeros trabajo en toda la parte que es preventas y más que nada quiero hacer un complemento a todo lo que han venido conversando y tratando de explicarle cómo aplicar todas estas cosas en los metados verticales ¿no? entonces quisiera poder conversarles un poco y mencionarles que nuestro nuestro principal nuestra principal característica hoy día es mitigar los riesgos de COVID a través de lo que es la calidad del aire ¿no? entonces vamos a hacer un poco énfasis en esa parte en donde estaré mencionando un poco sobre algún vertical como por ejemplo lo que son hospitales oficinas y educación ¿ok? un ejemplo en los hospitales ¿cuál es nuestra gran finalidad? lograr lo que es la recuperación de alguna persona que haya haya sido contagiado haya obtenido alguna enfermedad o haya tenido alguna cirugía en el tema de las escuelas los niños son mucho más vulnerables a lo que son los efectos de contaminación del aire y en el tema de oficinas podemos decir que un factor clave la calidad del aire es tan importante ya que es lo que nos puede mejorar la productividad de una persona ¿no? con todo lo que hemos mencionado anteriormente con la renovación de aire con la inyección de aire fresco todo esto son factores que influyen en los diferentes mercados hablando del tema de hospitales para para el mercado hoy día existen diversas soluciones en para diferentes tipos de proyectos antes de todo eso tenemos que hacer mucho énfasis en cuáles son mis necesidades cuáles son mis requerimientos para obtener así la mejor solución como es bien siempre nos estábamos enfocando en lo que era el ahorro energético que ese punto nunca se puede dejar de un lado pero también tenemos que complementarlo hoy día con todo esto de la aparición del virus del COVID-19 tenemos que complementarlo con lo que es la calidad del aire entonces características o factores que se utilizan a la hora de buscar o de diseñar en buscar soluciones en hospitales tenemos unas características que deben ser listos para operar 24 horas durante todo un año una disponibilidad inmediata para un paciente ya que no sabemos en una sala de recuperación cuándo va a ingresar una persona y algo muy importante lo que es una operación silenciosa ya que no queremos tampoco interrumpir lo que es la parte de recuperación y el descanso de un paciente para esto hoy día como bien mencionaba mi compañero Edilson existen diferentes soluciones como la que es Edilson sí siguiente Edilson por favor existen diferentes soluciones y una muy viable hoy día es utilizar los sistemas de kit de expansión con manejadoras de aire ¿en qué nos beneficia todo esto? ok siempre hemos utilizado las que son las manejadoras de aire para mover grandes volúmenes de aire para lo que son lobbies y para lo que son los quirófanos de los hospitales pero ligado a ello complementado a ello podemos hoy día con una solución que son los kits de válvulas de espacio podemos complementarlo con condensadores BRF ¿en qué me ayuda todo esto? puedo seguir manteniendo lo que es un ahorro energético aprovechar toda la eficiencia de un compresor inverter y no dejar a un lado la solución de utilizar una manejadora de aire para mover ese gran volumen de aire vencer las grandes presiones estáticas y poder realizar lo que es un sistema adoptado a través de un lobby o utilizarlo en un sistema de un 100% aire fresno en la parte de quirófano entonces es una gran solución que podemos utilizar el día de hoy lo cual está ayudando mucho a lo que es el ahorro energético manteniendo lo que son parámetros de presiones estáticas de aire ok otra solución que se puede tener en el sector hospitalario es utilizar unidades tipo fan coil de alta presión estática en donde podemos utilizarlo en lo que son salas de espera ya que también pueden vencer una alta estática tienen una mayor cobertura que otras unidades en lo cual también pueden ser incluidas en un sistema RF lo cual podemos mantener lo que es un ahorro energético en el área de oficinas factores claves y puntos claves que siempre debemos tener presente lo que son existen diferentes tipos de oficinas existen de cuartos pequeños existen oficinas tipo cabina existen hoy día los espacios abiertos los espacios comunes para lo que son oficinas muy grandes entonces hoy día se está dando mucho la tendencia por los diseños arquitectónicos los muros o todas las paredes son ventanales no entonces esto lo que genera es una carga térmica mayor en lo cual también se puede se puede contrarrestar con diferentes tipos de aplicaciones ok aquí podemos hacer un énfasis para lo que son oficinas utilizar unidades 360 que las mantenemos hoy día y voy a hacer énfasis en una unidad que es la unidad cuatro vías tipo Winfrey ¿por qué les menciono este tipo de unidad? ¿por qué les menciono este tipo de unidad? o sea quiero traer a colación ok porque este tipo de unidad nos mantiene lo que es la temperatura podemos mantener lo que es la humedad y podemos evitar lo que son las corrientes muy fuertes o las corrientes directas de aire acondicionado como bien mencionaban desde un inicio el virus se puede transmitir hoy día por medio de lo que son gotículas o por lo que se conoce como aerosoles al utilizar este tipo de unidades cuando llegan a su operación cuando llegan a su temperatura seteada ellas van a entrar en operación en modo Winfrey en lo cual va a tener un flujo o va a tener una difusión de 0.15 metros por segundo entonces esto nos va a ayudar a que la difusión sea más calma como si fuese un flujo laminar entonces podemos evitar lo que es la proyección de las gotículas o de aerosoles evitar contagios entre diferentes tipos de personas a lo que es la diversidad del espacio de una oficina en lo que son las salas de reuniones y en salas de conferencias de igual manera podemos utilizar este tipo de soluciones las unidades tipo Winfrey al igual que podemos utilizar las unidades ductadas de baja estática entonces hoy día se proyecta mucho a lo que deben utilizar unidades tipo Winfrey porque como les he venido mencionando podemos tener un aire calmo un flujo laminar en lo cual podemos tener un mayor cuidado con lo que es la salud de las personas ya que esto más adelante les voy a proyectar y a presentar unos videos donde este tipo de unidades evitan lo que es la propagación o la difusión del aire de un aerosol a más de dos metros de estas gotículas pueden caer por menos esa distancia que es la que se está determinando por la OMS hoy día ok para hablar un poco del tema de escuelas hoy día las concentraciones que siempre se nos han dado en la parte del tipo escolar es algo inevitable entonces tenemos que velar hoy día por lo que es la seguridad de los estudiantes y del personal que nos visitan y el punto más clave de todo esto es evitar y controlar la propagación del virus en el aire por ello quiero traer la colación este video que les quiero presentar en donde podemos ver la difusión del aire utilizando un equipo convencional al igual que utilizando un equipo tipo wifi como podemos ver en la parte izquierda podemos ver el movimiento del aire con un equipo tradicional y a parte derecha podemos ver en nuestro video Edithson por favor si me ayudas lo que quiero presentarles en esta diapositiva es en la mano izquierda podemos ver lo que es el movimiento de las gotículas o del aerosol con un equipo convencional que se puede mover a distancia o estas gotículas a más de dos metros y en la parte derecha de nuestro video podemos ver que utilizando unidades de tipo winfrey estas gotículas o aerosoles podemos evitar el contagio ya que estas se permanecen en una distancia menor a dos metros entonces este tipo de soluciones nos pueden ayudar y se pueden utilizar en tipos de escuelas se pueden utilizar en oficinas que son abiertas en salas de reuniones lo cual podemos evitar y controlar la propagación de estos virus sienta y a continuación los dejo con mi compañero colega amigo Amet Aguilar si muy buenas tardes otra vez ya como un poco culminando con la parte de los temas un poco técnicos y sabiendo pues pidiendo disculpas que sabemos que nos hemos pasado un poco del tiempo que teníamos estipulado para la presentación pero tenemos este tema que habla sobre el IT que realmente es de bastante importancia lo cual le queríamos traer en la tarde del día de hoy voy a enfocarme en los puntos un poco los más importantes los principales para no alargar un tanto la presentación y entrando un poco ya directamente en el tema que es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra LEED lo primero que viene a la cabeza es como edificio verde diseño verde todas estas palabras relacionadas pero básicamente ok que es un un diseño verde que queremos empezar ahí como primer punto y básicamente es la práctica de diseño y construcción que reducen o eliminan el impacto negativo de los edificios en el medio ambiente y también para los ocupantes entonces bajo esta premisa esto se divide en cinco ramas principales que tienen que ver con la planificación sostenible del sitio salvaguardar el agua también la eficiencia del agua eficiencia energética y energía renovable conservación de los materiales y recursos y no menos importante la calidad del aire interior que es lo que hemos reforzado bastante el día de hoy entonces ahora teniendo esta idea bastante clara queremos ok que es ok al igual que en muchos otros países pues son los que básicamente son los que crean estas normas y vemos a la mano izquierda pues de los países de Reino Unido Japón Italia también tienen posiciones un poco similares con nombres un poco diferentes pero al final el norte es tener un edificio pues sostenible y que sea amigable con el medio ambiente que ese es el norte del lito entonces entremos un poquito en detalle sabiendo que estamos un poquito pasados en el tiempo entonces esto esta presentación va un poco basada en como en preguntas o sea preguntas de ok es importante un edificio verde o tiene algún tipo de rentabilidad básicamente con este tipo de preguntas es lo que vamos a ir avanzando durante esta presentación que es un poco corta pero en este caso las preguntas serían ok que que se le hicieron algunas firmas o sea firmas quiere decir bueno empresas empresas transnacionales que bueno que son como las más grandes que se utilizaron para este tipo de encuestas nos basaremos en pues las más cercanas que tenemos Estados Unidos y Brasil las otras están fuera del país pero básicamente la primera pregunta sería que cuál de las firmas tiene más del 60% de un trabajo o sea que de un trabajo verde trabajo verde quiere decir que la empresa o la firma para la que trabajan pues tienen normas para ir en la dirección de 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 un trabajo verde entonces si vemos esta es una comparativa del 2012 2015 y vemos que Brasil aumentó casi en un 100% las firmas que aseguraron pues que que están trabajando en esa dirección y Estados Unidos pues un incremento de un 13 más o menos 13% respecto al 2012 esto quiere decir si vemos todos los demás todos van en crecimiento si vemos a la mano derecha también un punto bien importante que son de las empresas que asegura que el gobierno tienen requisitos relacionados con edificios verdes esto que quiere decir ok que las empresas o sea ya hay un requisito por parte del gobierno de ir en esa dirección entonces ya vemos que hay otro peso bien importante que ya está el gobierno pues impulsando esto esto quiere decir que podemos que pueden tener algún tipo de beneficio ya sea a nivel fiscal a nivel de impuesto ir en esa dirección entonces aquí avanzando también con el con el con el tema de preguntas nos vamos a ir aquí un poquito enfocado a ok quién cuáles son las razones principales de hacer estos edificios verdes basándonos también en Estados Unidos y Brasil si vemos la razón principal en Estados Unidos es demanda del cliente con un 41% Brasil demanda del mercado o sea si vemos aquí estos dos puntos al igual que pues para todos los otros países que están marcados no son posiciones poco importantes o sea demanda del mercado o sea el mercado lo pide demanda de los clientes obviamente uno al final es para ofrecerle un servicio a los clientes también lo están pidiendo o sea que son requisitos ya palpables o sea no son poco importantes también yéndonos un poco en este sentido ok tiene algún beneficio ok está bien se pide que tengamos edificios verdes pero ok eso al que invierte o al que lo construyen le tiene algún beneficio de simplemente decir que es lit veamos un poquito los puntos principales menores costos operativos si vemos a esto va relacionado con el largo plazo porque los costos operativos costo de electricidad mantenimiento y todos esos entonces aquí vamos a ver dos puntos que está aquí en estos dos de estas dos pizzas que están en la parte de arriba que vienen siendo mayor a 12 meses y mayor a 5 años y si vemos aquí en esta encuesta vamos a ver como las que tienen más pesos vamos a suponer 19% indican que más del 15% ok que mayor a 12 meses voy a tener un ahorro mayor al 15% otro peso también importante aquí de 19 indica que de 6 a 10% entonces si esto me me está guiando a saber que ok si voy a tener pues ahorros en los costos operativos si vemos a más de 5 años ya se pone un poco más interesante vemos que el 39% indica que más del 15% de menor de costos operativos y esto porque cuando estamos haciendo estos diseños lisa vemos que tenemos mucho mucho peso en lo que es la parte energética entonces al tener estos equipos eficientes ya mi costo de energía como sabemos un edificio aproximadamente entre el 40 y el 60% va relacionado con la parte energética del consumo energético entonces tenemos equipos eficientes entonces ya sabemos que a largo plazo pues el gasto que voy a hacer en este sentido va a ser mucho menor entonces este punto es importante y otro punto también bien importante es vemos el valor de la venta sabemos que con el tiempo un edificio se va depreciando pero al tener una construcción de un edificio que es un edificio certificado LIT voy a ver si vemos en la parte de las encuestas donde están los pesos más grandes 16 más o menos indican que el del 6 al 10% más o o también indican del 3 al 5% si vemos donde está el 18% indica que el valor de la venta del edificio se va a mantener en el tiempo entonces este es un punto muy importante porque a la medida que va pasando el tiempo pues la edificación no va a perder tanto su valor entonces este es un punto también clave y muy interesante para los inversionistas que están apuntando en lo que es la construcción de edificios verdes entonces ahora veamos el tema de los criterios ok como yo puedo decir que un edificio es eficiente punto número uno y más importante y no importante es la parte de la eficiencia energética ahorita vamos a ver el tema de los pesos cómo se distribuyen pero este es uno muy relevante sin dejar a un lado la calidad del aire interior pero ahorita como vean como vamos a ver los pesos ahí tomaremos nos quedará un poquito más claro y aquí vemos el tema de los pesos a la mano derecha calidad de aire interior 23% energía y atmósfera que es donde va un poco enfocado a la parte energética pues materiales y recursos sostenibilidad y eficiencia del agua también son más o menos de forma general cómo se divide este pastel de los pesos de cómo yo voy a calificar un edificio pero pero sabemos que tenemos varios tipos de elite de acuerdo a cuán verde es el edificio entonces si vemos de 40 hasta 80 puntos saltando de certificado plata oro y platino de platino pues es la certificación más alta ya teniendo más de 81 puntos en la calificación entonces ok como aplicando o usando los equipos samsung podemos lograr pues la mayor cantidad de puntos posibles entonces teniendo esta premisa podemos lograr aplicando los equipos samsung hasta 41 puntos pero estos 41 puntos están divididos como le había mencionado en un principio en tres puntos que son como los principales energía y atmósfera calidad de aire interior e innovación y diseño como vemos los primeros cuatro que son energía y atmósfera los que le siguen los próximos cinco calidad de aire interior que ya va con temperatura bueno aquí tenemos detallado cómo aplicarían y utilizando qué tipo de equipos y al final innovación y diseño pues que tiene que ver con qué solución yo estoy ofreciendo equipos innovadores no estoy ofreciendo cosas que ya no están vigentes entonces utilizando las unidades los equipos toda la solución que samsung ofrece para ustedes pues podemos lograr hasta 41 puntos y esto con qué tipo de equipos ok vamos a enfocarnos un poco a la parte de eficiencia energética que tiene un peso bastante importante pero esta tabla que tiene que ver con la parte de eficiencia está divididas bueno tengo cuatro slides que están divididas por tipo de producto y son básicamente esta comparativa es basado en el criterio mínimo que está basado en LID 4.1 de acuerdo al ASHRAE 90.1 del 2016 donde me indica que las eficiencias o sea el IR va a estar dividido para el BRF va a estar dividido entre 65 y 135 35 mil BTUs de eficiencia de 14.6 y así sucesivamente teniendo un promedio de eficiencia mínima para obtener este puntaje de 13.7 los equipos del tipo compacto podemos lograr hasta 24 de eficiencia o sea superando en un 75% el requisito mínimo y con esto yo puedo obtener del 16 al de 16 a 20 puntos y este rango de 16 a 20 puntos de donde sale ok la mínima cantidad de puntos o sea el mínimo de 16 obtienen si puede es un proyecto de salud de educación perdón el máximo serían 16 puntos en salud ya sería ya podría optar si es un proyecto de salud y cumplo con las eficiencias puede obtener hasta 20 puntos y en este mismo sentido este el primero que le mostré es el equipo compacto este es el equipo estándar que también puedo lograr una eficiencia promedio de 24 igual basados en el estándar de ARI y también el equipo ARI propiamente también en promedio 24 y por último Euroben o sea que de los distintos tipos de condensadores distintos tipos de certificados podemos llegar y exceder el requisito mínimo de LEED para llegar a la mayor cantidad de puntos entonces ya basándonos en esto quiero mostrarles algunos proyectos que traímos para mostrar como los más importantes que vienen siendo proyectos de Latinoamérica y también proyectos globales aquí de forma muy rápida proyecto LEED Platinum 82 puntos de México también otro otro proyecto bien interesante LEED Platinum un proyecto en Corea con 83 puntos otro proyecto también bien interesante es un proyecto en Ohio 61 puntos también LEED Gold y así tenemos mucho más alrededor del mundo aquí tenemos algo de Brasil también tenemos algo de Filipinas si vemos la parte superior izquierda qué tipo de certificación tienen la parte de abajo luego que le compartimos ya podrán tener un detalle de cuántos puntos en cada una de las secciones de calidad de aire interior uno de los proyectos también recientes proyecto de Brasil LEED Gold Filipinas un proyecto en Colombia también de 40 puntos que sería un LEED certificado como habíamos visto 40 puntos sería el mínimo de LEED y con esto yo culmino mi presentación dándole el pase a mi compañera Victoria que tiene también unos temas importantes sobre las plataformas y materiales que tenemos de apoyo para todos ustedes para seguirnos y desarrollar sus proyectos gracias Amel buenas tardes a todos yo soy Victoria Peña y bueno pues también soy parte del equipo de Latinoamérica específicamente en temas de marketing y comunicación agradecemos el tiempo y atención que nos han brindado especialmente a nuestro poniente el ingeniero Carlos Grimberg permítame un segundo por favor esperamos que esta haya sido una charla enriquecedora y sigamos creciendo como red de expertos en el tema de aire acondicionado Samsung para finalizar el evento quiero compartir las herramientas que Samsung nos brinda la primera herramienta es Partner Hub y la van a encontrar en partnerhub.samsung.com es una plataforma donde podremos descartar más de 4.000 contenidos contenidos entre manuales de uso ingeniería videos y también herramientas de diseño siguiente slide por favor si alguien me ayuda bueno para acceder a esa plataforma vamos a tener dos formas vamos a poder accesar con y sin registro para nuestra primera opción nos va a permitir entrar y simplemente descargar manuales normalmente disponibles en formatos PDF por lo que no deben de tener ningún problema de compatibilidad al registrarse tendrán acceso a muchos más recursos incluyendo archivos como dibujos en formatos BIM o DWG hacer el registro será lo más conveniente entonces para ustedes además de que van a tener acceso a muchísimos más contenidos ahora si si tuvieran alguna duda o algún problema para el acceso por favor contáctenos al correo sac.latin arroba samsung.com y nuestra siguiente plataforma es SBA Cloud la van a encontrar en samsung.csod.com o simplemente en el buscador como samsung business academy esta es otra herramienta muy útil para los que buscan convertirse en verdaderos especialistas del aire acondicionado en el lineal de samsung registrarse va a ser muy fácil vamos también a ingresar al sitio y haremos el registro correspondiente nuestra solicitud va a ser enviada y vamos a recibir en nuestro correo un link el cual nos va a dar todos los demás datos para que podamos accesar si tuvieran algún problema nuevamente les repito el correo es sac.latin arroba samsung.com y contestaremos a la brevedad ok y bueno la plataforma cuenta con más de 54 cursos en línea todos van a estar en español y capacitaciones con instructores lo mejor de la plataforma es que cuando ustedes finalicen cada uno de los niveles van a contar con certificaciones avaladas por nuestros instructores y que los van a identificar como expertos o expertas samsung y bueno estamos presentes en tres canales nuestros canales son facebook linkedin y youtube y nos van a encontrar como samsung latín diagonal aire acondicionado compartimos noticias información técnica de nuestros productos información acerca de nuestras capacitaciones actualizaciones en productos y contenidos varios no olviden seguirnos por favor y ahora si iniciaremos con nuestra ronda de preguntas y respuestas por favor si alguien tiene alguna pregunta lo pueden hacer vía chat o activar su micrófono tenemos una pregunta hace un rato pregunta de leonardo sala buenas tardes el filtro electrostático ahí se me movió leonardo sala por favor si puede compartirnos su pregunta que eficiencia tiene que porcentaje de eficiencia tiene el filtro pm1.0 amed tal vez nos puedas ayudar con su pregunta si claro que si respondiendo a tu pregunta ya había indicado en la tabla que es una comparativa de la eficiencia basada en mer basada en gof que también es una muy común y también basada en iso que es básicamente la que la que la del estándar pm1 o pm2.5 pm10 y en este caso si vemos gracias por indicar aquí en la presentación si nos vamos en la tabla de la derecha donde dice eficiencia de punto 3 de punto 3 micras a 1 si nos vamos en esa tabla hacia abajo vemos solo como manera de comentario para que un filtro cumpla con la eficiencia de pm1 la mínima cantidad de de retención de partículas de punto 3 a 1 micra debe ser de mínimo el 50% para poder que un filtro cumpla con este 1.0 entonces si vemos aquí en la tabla donde me coincide a la mano izquierda con un MERV 13 quiere decir que ese filtro ahí indica que entre punto 3 y 1 en esa línea de MERV 13 cumpliría entonces el filtro pm1.0 tiene una eficiencia mínima de 13 comparando pues con con el estándar de MERV gracias a alguien más que tenga alguna duda que nos quiera compartir nos piden aquí en el chat que compartamos los links a parer hub vamos a enviarlo todo dentro de la misma presentación si alguien tuviera alguna otra duda por favor en el momento yo hola buenas tardes los los filtros que manejan los equipos los cassettes los los de cuatro vías como tal de estos equipos de los win free son compatibles con los cassettes anteriores o sea estamos hablando de que si nosotros nos dedicamos a la parte del mantenimiento y que queremos ponerle esos filtros a equipos de hace no sé cuatro cinco años son compatibles le quedan funcionarían sin problema ok te agradezco mucho tu pregunta pregunta muy interesante muy buena y bueno lastimosamente la respuesta es no porque este filtro o sea no es simplemente un pequeño filtro que yo voy a meter dentro del panel básicamente el panel tiene una estructura que es bueno lastimosamente en esta presentación no se ve el detalle pero tiene una estructura obviamente el perfil de ese filtro es bastante más grueso y también la estructura del mismo equipo tiene una profundidad para que entre un poco ese marco de este filtro que es bastante más grueso entonces por la forma física o sea la misma estructura del equipo pues es bien distinta no tanto pero sí claro ya viene preparado los modelos nuevos ya vienen preparados con ese espacio para montar este nuevo modelo de panel que permite que el filtro pueda entrar y funcionar perfecto o sea no lo vas a notar que es un panel distinto pero la estructura del equipo es un poco más profunda para que el equipo el filtro pueda quedar un poquito metido en la unidad pero bueno la respuesta corta es bueno lastimosamente no bueno buenas tardes otra pregunta buenas tardes equipo de Guatemala para un equipo que fue instalado hace un año aproximadamente era un Winfree cuatro vías ya que es lo que tendríamos que incluirle al cliente para poderle poner el PM01 PM1.0 perdón cambiarle el panel completo o solo el filtro pregunto ok el PM1.0 que también muy importante y gracias por hacer esta pregunta el PM1.0 o sea si es un filtro pero para pero este filtro se coloca en un panel especial o sea que no es el mismo panel convencional que usamos que trae con el filtro delgadito no es simplemente ok poquito ese delgadito y pongo el otro la verdad no este panel realmente viene esto viene separado viene la parte del cassette la parte del panel entonces el panel serían como dos tipos de panel el convencional que viene con el filtro delgadito y el panel para filtro PM1 que es un panel un poquito más gordo entonces si es un panel diferente entonces para tu caso como es un modelo reciente de Winfree seguramente esa carcasa es compatible con el panel para usar filtros PM1.0 así que la la respuesta corta es así se puede y solo bueno pasan el SKU para cambiar el panel el panel ya viene un SKU que viene todo lo que está actualmente instalado la inversión del cliente debería ser el nuevo panel solamente el panel viene preparado ya con todas las conexiones pero si viene un panel un poquito más gordo pero no vas a notar que el filtro viene allí perfecto permíteme solo agregar la respuesta de ameth porque tiene otro panel del filtro aquí como estamos hablando obviamente como ameth bien explicó tiene las características físicas del tamaño que es un filtro no tan del rado se son dos capas el primero pre filtro como un filtro con una más cerrada pero es un pre filtro por su propia classificación y aquí tiene una segunda capa que ser un filtro el tema es si se debe cambiar el painel justamente porque el propio painel tiene sensores de fin de curso justamente porque este tipo de filtro eletrostático trabaja con alta tensión así que aprovechando el compañero Thomas que hizo una pregunta anterior que trabaja mucho con el mantenimiento cuando se va sacar el filtro para hacer limpieza en este tipo de equipo automaticamente la unidad va cortar el suministro eléctrico de este filtro eletrostático justamente pensando para el tema de seguridad del mantenedor del instalador que sea un painel para cassetes de 4 vias una vias 360 que ya contiene los pre filtros y filtro PM1.0 y que también mantiene el tema de seguridad justamente que va a detectar que si alguien intenta abrir automáticamente el porto suministro de energía eléctrica dentro de ese filtro eléctrico bueno pues muchas gracias a todos a nombre del equipo latinoamérica les agradezco su tiempo muchas gracias hasta luego gracias a todos por participar que tenga una bonita tarde gracias a todos gracias y felicitaciones por la presentación muchas gracias a todos hasta luego gracias Samsung por haberme permitido participar junto a ustedes muchas gracias gracias a usted ingeniero por la disponibilidad y el contenido tan bueno que trajo gracias a la próxima gracias Gracias.